Estamos aquí frente al Palacio de Tiradentes en Río de Janeiro, que fue inaugurado en 1926. En otro video les voy a contar más sobre este palacio y sobre quién fue Tiradentes, una figura muy interesante. Río de Janeiro, o como casi todos la llaman Río, es la segunda ciudad más grande de Brasil. Por su riqueza histórica, parte de ella es patrimonio cultural e histórico de la humanidad. A sus habitantes se les llama cariocas. Originalmente fue habitada por cuatro pueblos indígenas, que fueron siendo desplazados cuando llegaron los europeos. Pero aquí ocurrió un fenómeno muy distinto. Los naturales no se dejaron ni esclavizar ni masacrar. Se fueron hacia adentro de la espesa selva a donde pudieron preservarse. Veamos algo del periodo colonial. Debe su nombre a que los portugueses descubrieron la bahía de Guanabara en enero de 1502. Río de Janeiro significa río de enero. Se dice que Américo Vespucio iba en esa expedición. En 1555 llegaron 500 colonos franceses a los alrededores. Se establecieron en una isla bajo el mando de un almirante francés. Pero los portugueses sintieron que la colonia francesa era una amenaza para ellos, por lo que los atacaron en 1560 y fueron expulsados en 1567. La actual ciudad de Río de Janeiro fue fundada en 1565 por los portugueses. Su nombre original fue San Sebastián de Río de Janeiro. Pero los franceses no se iban a quedar así como así, por lo que insistieron, pero en forma de ataques piratas hasta principios del siglo XVIII, cuando se acabó la edad de oro de la piratería. Hasta entonces Río de Janeiro fue atacada por varios piratas franceses, cuando a finales del siglo XVII los bandeirantes descubrieron oro, diamantes y el azúcar, que era muy valioso en ese entonces, en la capitanía de Minas Gerais, que queda muy cerca de Río, porque la ciudad de Salvador quedaba muy lejos. Pero, ¿quiénes eran los bandeirantes? Ojo, que no se llama la ciudad de San Salvador, sino la ciudad de Salvador. Los bandeirantes eran exploradores que se adentraban en la selva para capturar indígenas, destruir quilombos, como llaman aquí en Brasil a nuestros palenques, y buscar metales preciosos. Se llamaban así porque a sus expediciones se les llamaba bandeiras. Río de Janeiro se convirtió en una plaza tan importante que en 1763 Portugal trasladó su capital colonial desde Salvador hasta Río. Y en 1808, cuando Napoleón invadió Portugal, llegó hasta Lisboa y la corte portuguesa salió huyendo hacia Río de Janeiro. Aquí llegaron y se instalaron, pero llegaron arrasando. Le quitaron las casas a los colonos para acomodar a la nobleza que venía con el rey. Y los dejaron en la calle, que se arreglaran como pudieran. Llegaron creando varios centros educativos, la Academia Militar, la Real Escuela de Ciencias, Artes y Oficio, así como la Academia Imperial de Bellas Artes y una tremenda biblioteca nacional. También el Jardín Botánico. En esos días fundaron la Gaceta dos Ríos de Janeiro, primer periódico impreso en Brasil. En 1815 Brasil fue convertido en un reino y Río se convirtió en la capital del Reino Unido de Portugal y Brasil. Cuando la familia real regresó a Lisboa en 1821, Río siguió como capital del Reino de Brasil. Fue un centro esclavista. Se estima que entre 1811 y 1831 llegaron entre medio millón y un millón de esclavizados aquí a Río. Se cree que por aquí entró la mayor cantidad de esclavizados africanos a América. En 1822 el príncipe Pedro, hijo de Juan sexto de Portugal, proclamó la independencia de Brasil y Río pasó a ser la capital del imperio. El joven monarca que era ambicioso y había sido criado aquí, les recomiendo leer el libro de Javier Moro que se llama El Imperio eres tú, que es sobre su biografía y es fascinante. Durante este tiempo la región se enriquecía con la caña de azúcar y el café que apenas comenzaba aquí en Brasil. En Río de Janeiro tuvo lugar toda la actividad política importante. Aquí llegó la corte portuguesa, aquí se proclamó la independencia y después a finales del siglo 19 aquí comenzaron los movimientos para abolir la monarquía e instaurar la primera república. La ciudad comenzó a desarrollarse, se construyeron estaciones de tren urbano para el transporte público, se instaló la iluminación de gas y cuando llegó la electricidad ésta se cambió por las modernas bombillas eléctricas. Se instalaron teléfonos y el primer telégrafo, el primer acueducto conocido como el acueducto carioca o arcos de Lapa. En 1889 la monarquía fue reemplazada por la primera república. Durante el siglo 19 se instalaron algunas industrias en río, se construyeron algunas edificaciones modernas, teatros y edificios para actividades culturales. ¿Sabías que el fútbol entró a Brasil por aquí, por Río de Janeiro? En 1894, un inmigrante escocés muy aficionado al fútbol llegó a Río y al ver que la gente no sabía ni siquiera lo que era el fútbol, escribió a su esposa para que cuando viniera trajera un balón de fútbol. A finales de ese mismo año se jugó el primer partido de fútbol en un improvisado campo al lado de la fábrica a donde él trabajaba. El encuentro fue entre trabajadores británicos. Una demostración para que los locales conocieran el deporte y éstos quedaron tan encantados que el resto es historia, ustedes la conocen, no tengo que contárselas, pues el fútbol es hoy parte fundamental de la identidad nacional de Brasil. Cuando se estableció la primera república en 1889, mediante un golpe de estado al emperador Pedro II, Río estaba muy atrasada, especialmente en el saneamiento básico, por lo que se propagaban muchas enfermedades y epidemias, hasta que llegó un alcalde que demolió los barrios más pobres, trasladando a sus habitantes, en su mayoría descendientes de los antiguos esclavizados, a las colonias, y así se crearon las primeras favelas. Se obligó a los cariocas a vacunarse, y la ciudad se encargó de fumigar los vectores causantes de las epidemias, forzando la entrada a las casas, lo que molestó a los vecinos, y se rebelaron contra el alcalde, en lo que se conoce como la revuelta de las vacunas. Hubo otros alzamientos. Ya les dije que Río era el sitio más político del país. Aquí en Río comenzó también la revuelta que dio inicio a la era de Getulio Vargas en 1930. Hasta principios del siglo XX, Río era básicamente lo que hoy se conoce como centro histórico. La ciudad comenzó a expandirse cuando se construyó el primer túnel subterráneo que conecta a Botafogo con Copacabana. De allí siguió hacia Ipanema, Lebrón, y el crecimiento de la ciudad pica y se extiende, utilizando un término veibolístico. A pesar de que siempre hubo una pugna entre Río y Sao Pablo, esta solo dejó de ser la capital de Brasil cuando Joselino Kubitschek, también conocido como JFK, al igual que el presidente Kennedy de los Estados Unidos, fue elegido presidente del Brasil en 1955. Fue el gran arquitecto de Brasilia. En 1960 la nueva ciudad de Brasilia, único caso en el mundo en construir una moderna ciudad en medio de la selva, a partir de cero, se convirtió en la nueva capital de la república de Brasil. Y Río volvió a ser la capital del estado y la ciudad más linda y más emblemática de todo el país. Hasta aquí este brevísimo recuento sobre la historia de Río de Janeiro. Tan solo un modestísimo abre bocas que espero les haya gustado porque lo cierto es que la historia de Río es riquísima y muy abundante en anécdotas. ¿Qué te ha parecido esta crónica? ¿Conocías algo sobre la historia de Río de Janeiro? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos de nuestro canal y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Desde Río de Janeiro, ¡hasta pronto! ¡Gracias!